Muy buenas gente sean bienvenidos, yo soy su amigo Biel, estamos otra vez en Call of Duty como pueden ver siempre en la parte de atrás cuando hago un video presentativo de algún juego en específico En este caso vamos a hablar del modo caza accesorios, como funciona ese modo tan bonito que metieron hace poquito a Call of Duty que no había tenido la oportunidad de jugarlo Básicamente el juego de caza accesorios funciona así, hay dos partes como siempre lo ha habido en el juego, una parte que es los cazadores accesorios y una parte donde son los accesorios En este caso funciona de la siguiente manera, los cazadores tienen que buscar los accesorios, destruirlos y ganar puntos, básicamente es eso Cada cierto tiempo los accesorios automáticamente hacen un silbido para que tú puedas encontrar más o menos su posición En el caso de los accesorios tienen ciertas habilidades con las cuales se pueden esconder, con las cuales se puede dar un apoyo para no morir Y obviamente entre más tiempo sobrevivan ellos, más puntuación van a tener Igual pues al final se suman las dos puntuaciones, tanto de los artículos que cazaste como de los artículos que destruí Perdón, como el tiempo que solo viste, como accesorios Y al final se suma la puntuación y se obtiene un ganador Así que vamos a ver el video chicos, espero les guste, está bastante entretenido el modo Y pues vámonos para allá ¡Gracias! 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 Reloaded. Next whistle in 10 seconds. Reloaded. Cover me. Next whistle in 10 seconds. Next whistle in 10 seconds. Changing back. Reloaded. Cover me. Next whistle in 10 seconds. Reloaded. Next whistle in 10 seconds. Reloaded. Cover me. Next whistle. Next whistle in 10 seconds. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Next whistle in 10 seconds. 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 Next whistle in 10 seconds.